Hola, un gusto que estés viendo este programa especial de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. El baile de la gacela, nueva película costarricense, una coproducción con México que acaba de ganar un prestigioso premio en el Festival de Cine de Montreal a la mejor película en su categoría de ópera prima. Tenemos con nosotros al director Iván Porras. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos para conversar de esta película que pronto podrá verse en cines. Más adelante vamos a hablar de eso. Qué bueno comenzar ganando un premio, ¿no? Sí, creo que es la cereza en el pastel. Creo que es una muy buena forma para que el trabajo de mucha gente sea celebrado de manera internacional y de manera nacional. ¿Te lo esperabas? Es una pregunta un poco cliché, ¿verdad? Pero es interesante saber si uno va con esa expectativa o si lo toma muy por sorpresa. Es interesante porque cuando lo cuento siempre digo, esto es un poco cliché, pero no me lo esperaba, efectivamente. La verdad, la competencia en ópera prima estaba reñida. Las películas que yo tuve posibilidad de ver eran películas de altos valores de producción, narrativamente muy interesantes. Eran películas de diferentes lugares del mundo, de países con cinematografías mucho más maduras que la nuestra. Y de repente estar en la premiación, por ahí me dijeron, me dieron un guiño de que si iba a estar en la premiación, pero el día de la premiación no me lo esperaba. Fue una gran sorpresa y una sorpresa que se recibe como un gran abrazo después de tantos años de trabajo. Sí, Iván, y hay categorías que son, diría yo, que son muy apreciadas. Por ejemplo, el premio al público me parece que es una categoría muy apreciada porque es el gusto de la gente, ¿verdad? Para quien uno finalmente quiere llegarle. Y en ópera prima me parece que es importantísimo porque muchas veces los primeros intentos de hacer un largometraje, pues, son fallidos por muchas razones, ¿verdad? Y un premio de estos ratifica que a pesar de hacer tu primer largometraje, pues, se hizo muy bien hecho. Bueno, pues, muchas gracias. La verdad es que sí los reconozco desde ese lugar como una oportunidad de que se vea este primer trabajo y que tengamos, de hecho sea paso, el chance, la oportunidad de seguir construyendo cine, contando historias de acá. Entonces, este premio de ópera prima es eso, poner en el spotlight que habemos directores haciendo primeras películas que estamos proponiendo cosas más. Y todavía con un valor agregado que es que en Costa Rica cuesta mucho hacer cine, ¿verdad? Por las razones que todos sabemos, porque no tenemos una ley de cine, porque cuesta mucho conseguir fondos, etc. Y los caminos son bastante largos y muy sufridos, ¿no? A propósito de caminos, antes de hablar más de lleno sobre la temática de la película y otros aspectos de producción, echemos un poquito atrás para hablar de tu recorrido ya como director de cine. A ver, yo estudié producción audiovisual, desde que salí de la secundaria estaba con que quería estudiar cine, pero en el momento que terminé no había una carrera de cine en Costa Rica tal cual, y la opción era estudiar comunicación colectiva con el énfasis de producción audiovisual. Ahí tuve el privilegio de toparme con un grupo de fiebres del cine que se llamaba Bisonte Producciones, que es un grupo de colegas y amigos que veníamos con esa espinita de construir una cinematografía, de hacer cine. Empezamos haciendo cortos juntos, pero también como compartiendo nuestros bagajes, lo que traíamos con nosotros, qué sabíamos del cine, si teníamos un libro en aquel momento, una película que hablando de hace 15 años no era tan fácil de conseguir en internet, compartiéndonos ese conocimiento y además como apoyándonos para hacer cortometrajes. Entonces ese espacio, que al principio fuimos 5 y que llegamos a ser 20 en algún momento, se convirtió como un semillero y un espacio de diálogo e intercambio que hasta el día de hoy nos potencia, porque aunque Bisonte no existe como colectivo en la actualidad, nos seguimos colaborando. Muchos de los créditos de esta película están asociados a gente que asesoró, que colaboró, o que apoyó desde el principio hasta el final de la película. Sí, incluso vi mucha participación en la asesoría del guión, que esta autoría, la historia es original tuya y lo escribiste, pero sí veo que tuviste bastante apoyo en eso, en una parte que es fundamental casualmente, que es donde muchas veces flaquean nuestras películas. Y aquí esa parte está más resuelta, tiene interesantes nudos ahí, interesantes puntos de giro, de los cuales podemos hablar más adelante sin dar mayor detalle. A propósito de eso que decís del colectivo Bisonte, qué lástima que se haya perdido eso, porque yo creo que es un ejemplo del espíritu que debe reinar en las producciones audiovisuales y principalmente con aspiraciones cinematográficas, que es que participe mucha gente, que haya un trabajo en cooperación, ¿verdad? Y la prueba de eso, son tanto los cortos que se hicieron durante aquella época, como decís lo que todavía se sigue dando. Claro, también yo creo que aunque no exista, aunque no estamos produciendo contenidos con el logo o con el nombre de Bisonte, yo sí creo que Bisonte de alguna manera, y de una manera muy romántica, creo que sigue existiendo a través de la colaboración que hacemos muchos de los miembros del colectivo en ayudarnos a seguir haciendo cine. Sí, y ojalá que se reactiven nuevas iniciativas en ese sentido, que se creen nuevos colectivos, porque también es una manera de paliar esa otra falta de apoyo que existe y que sea entre los mismos productores y productoras que se den esa mano tan necesaria. El cine es un arte colectivo y es un arte que si yo creo que no parte de lo solidario en países con tantas dificultades como Centroamérica, Latinoamérica para hacer cine, va a hacerlo mucho más difícil y además va a hacer que el cine sea, digamos, hecho por solo una clase social. Y creo que el hecho de que trabajemos cine en colectivo nos da la posibilidad de que diferentes personas de diferentes orígenes puedan también expresarse cinematográficamente. Bueno, vamos a preparar el terreno para que en el segundo bloque ya entremos de lleno en los aspectos de producción y de la película. Y nada más para dejar ese terreno listo, el baile de la gacela. Baile y gacela. Yo creo que son dos elementos en el título que nos dicen por dónde va el protagonismo. ¿Si es así? Sí, sí. Y podemos contar un poquito al respecto sobre ese título y qué hay detrás de esa gacela. Hagámoslo en un minuto para ir al corte y después regresar. Perfecto. Regresamos con Iván Porras, director costarricense y su nueva película El baile de la gacela. Decíamos al finalizar el primer bloque que vamos a entrar casualmente hablando del título que nos dice hacia dónde va la película. El baile de la gacela cuenta la historia de Eugenio, que es un hombre de 72 años, que había sido futbolista en su juventud y su apodo de futbolista en la juventud es la gacela. Le decían la gacela a Miranda. Y era la gacela porque su gran némesis en las canchas de fútbol era la fiera González. Entonces la gacela tiene un doble sentido, que lo van a descubrir en la película, pero es un apodo que se lo hacían como por chota. Era un poco como de burla por el tipo de juego que él tenía. Que era destacado, pero siempre tenía como este lado que tenemos los ticos también, que podemos ser como choteadores y medio burlistas. Eso es algo que él carga años después y que ahora lo enfrenta en otra cancha, pero no en una cancha, sino más bien en un salón de baile. En un salón de baile. Después vamos a hablar más a profundidad de ese otro componente, porque requiere casi que un capítulo aparte de hablar de la música y del baile, que es un protagonista de toda la película, ¿verdad? Pero antes de eso, hablemos de los protagonistas. Los protagonistas son Marco Calvo, Vicky Montero y Juan Patricio Arenas, acompañado de un grupo excepcional de actores, María José Callejas, Mariano González. Se me van los nombres y los empiezo a decir todos en estos momentos, pero realmente tuve el privilegio y tuvimos el privilegio, el equipo de producción de esta película, de trabajar con un grupo de actores talentosos, talentosísimos que le dieron vida, que le dieron tridimensionalidad a esta historia. Particularmente en el caso de Marco, que es el protagonista, Marco no es actor, es lo que llamamos un no actor o actor natural, y él tenía unos componentes, o sea, él daba algo para el casting que para mí era muy importante para contar esta historia. De hecho, cuando hicimos el casting, estoy hablando de hace ya cuatro años atrás, esa fue una de las primeras piezas, ver si contábamos con cuántas personas contábamos para hacer esta película. Él llegó al casting y llegó con una actitud de yo soy el protagonista de su película, yo soy un rebelde desde que soy joven y quiero seguir siendo un rebelde ahora en el cine. Y fue como ahí, desde ese momento, es como hay que prestarle atención a don Marco. Álvaro Marenco está en esta lista. Álvaro Marenco, exactamente. Si me olvido de don Álvaro, estoy haciendo una omisión de una gran figura del cine nacional, pero sí, don Álvaro, tuvimos el gusto de trabajar con don Álvaro, pero además de compartir con él en el set, porque realmente don Álvaro es una persona que mantiene a toda la gente entretenida con sus anécdotas, con sus historias y con esta gran trayectoria en el cine nacional. Sí, supongo que tiene mucho aporte, ¿verdad? También con su jovialidad, al espíritu de la película, que tiene como centro también el tema de la adultez, ¿no? De la adultez mayor. Claro. Que ya es como una segunda película en corto tiempo con Star Ricense que lo aborda. Claro. Tenemos Violeta al fin. Siempre tuvimos como ese diálogo con Violeta al fin, que decíamos que de repente Violeta podría ir a bailar con la gacela en algún momento. Creo que es un tema que nos atañe de diferentes maneras, que de alguna manera todos, por nuestros abuelos, por nuestros papás, porque estamos cerca, porque hemos pensado en llegar a la tercera edad, de alguna manera nos pone a repensar cómo queremos vivir esa tercera edad. Pero también, más allá de lo de la tercera edad, también está el tema de cómo estás viviendo el presente, más allá de tu edad. ¿Estás feliz con lo que estás haciendo? ¿Crees que puedes reinventarte, que puedes llevarte hacia otro lugar? Y hacerse esas preguntas, teniendo más de 70 años, plantea otros retos, porque hay muchos prejuicios, la gente cree que ya estás hecho como ser humano, que ya estás construido y que no hay un margen de cambio. Y la idea de construir una historia de adultos mayores, también es para llevarlos un poco al límite, al límite de también puedo cambiar a esta edad, también puedo aprender algunos pasos nuevos de baile. Hay que resaltar ese abordaje que haces en la película, desde el guión hasta la puesta en escena, de esa representación del adulto mayor, o de la adultez mayor desde otro punto de vista, en donde lo que estás diciendo, se nos presenta a personas adultas mayores que tienen la chispa en sus ojos, de querer hacer cosas nuevas, diferentes, de enfrentar retos, de que aunque son conscientes de que están en una etapa avanzada, no es el final todavía. Es que esa fue una chispa que vimos desde el casting, porque cuando empezamos a hacer el casting, el casting se volvió un insumo para la narrativa, para el guión, para esa historia que estábamos construyendo, porque al principio yo ya empezaba a hacer unas pruebas técnicas, de actuación y de trabajo de cámara, y empecé a cambiar la forma del casting, empecé a preguntarles por qué quieren hacer una película, por qué quieren hacer una película ahora. Para descubrir algo en ellos que fuera auténtico y representativo de cómo se vive ser un adulto mayor actualmente en Costa Rica, que no es tan diferente de cómo se vive en el resto de Latinoamérica, pero aquí tienen unas particularidades, y de repente nos encontrábamos con estos adultos mayores, en el caso de los hombres, que ya habían cumplido un poco los roles que la sociedad espera de ellos, y que ellos se habían anto impuesto, el hecho de ser proveedores, el hecho de ser papado, el hecho de ser abuelo, y es como, bueno, yo ya quiero hacer cosas nuevas, te encontrabas con señores que nunca habían usado una computadora, que habían decidido aprender, o mujeres de 70 años que a esa edad decidieron, no sé, aprender tango, porque toda la vida habían querido aprender tango, o en este caso, quiero hacer una película, les preguntaba, ¿por qué quiero hacer una película? Y me decían, ¿por qué no? Porque esto es algo que quiero experimentar, y quiero vivir otra vez estas emociones. Hasta el tema de la sexualidad, también se aborda de una manera muy interesante, que el público podrá apreciar cuando la vaya a ver. En relación también con el casting, ¿qué tanto pesaba, eso fue una pregunta que me dice, ¿qué tanto pesaba las destrezas en el baile? Porque el baile es el centro, ¿no? El baile es el centro, pero también hay una perspectiva de mi parte, y una perspectiva también que traté de compartir con Liliana Valle, que es la coreógrafa, que es la directora de Merecumbe, de que no era el baile por ser técnicamente perfecto, sino era el baile por la expresión y la celebración del cuerpo, la apropiación, no importa qué tan bien bailes, sino que lo importante es que bailes. Y que lo disfrutes. Y que lo disfrutes, que no te quedes sentado, porque muchas veces pasa con los ritmos tropicales y con muchas cosas en nuestra vida, que como no nos creemos lo suficientemente expertos, nos quedamos sosteniendo la pared del salón de baile, nos quedamos viendo desde la cancha, desde afuera, porque el miedo nos come, el miedo nos come, y siempre pensamos, ¿qué tan bien lo estaremos haciendo? Entonces, esta es otra perspectiva del baile. Sin duda, hay bailarines excepcionales en la película, pero la película no trata de ser un bailarín excepcional, sino de disfrutar el baile. ¿Y de dónde surge esta historia, Iván? Es una muy buena pregunta, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, la verdad. Siempre responder a esa pregunta es complejo, pero en mi familia siempre ha habido mucho baile. Mi mamá es una gran amante del baile, mi papá también, siempre en las fiestas familiares había baile. Yo por mucho tiempo tuve como rechazo, digamos un rechazo medio adolescente al baile, y por cosas de la vida en la secundaria me tocó llevar un curso de baile y fue algo a lo que le tomé mucho aprecio, particularmente a la salsa. Y era una generación en la que la gente no estaba bailando. Yo en las tardes estaba yendo a un concierto de punk en la finca, en Cartago, pero si había un baile igual me iba. Entonces, como que era un diálogo que funcionaba en mí desde ese lugar. Y hay una canción, además, que yo sé de paso, de una agrupación mexicana que me gusta mucho, que se llama Café Tacuba, que se llama El Baile y el Salón, que en algún momento fue el título de la película también. Que sirvió como un leitmotiv, como un elemento creativo sobre el cual empecé a construir. Y para los que les gusta la canción, los que les gusta la agrupación, y saben un poquito más al respecto, harán como las conexiones correspondientes para saber de dónde viene la historia de esta película. ¿Y esos van bailarín? Bueno, eso dicen, la verdad. Pero bueno, la verdad, solo salsa, creo que salsa. Hay otros ritmos a los que les tengo mucho respeto. Por ejemplo, no sé bailar bolero, y para la película, la productora y yo nos metimos a clases de merecumbé para entender cómo eran las clases de baile, cómo era el ritmo. Además, entender que en Costa Rica se baila de una manera muy particular, porque esta mezcla de culturas que tenemos nosotros también se da en los ritmos tropicales y se da en la forma como bailamos. Nosotros tenemos el merengue de República Dominicana, Venezuela, tenemos salsa que viene de Nueva York, de Puerto Rico, tenemos la cumbia de Colombia, México, y se baila muy particularmente como se baila el swing criollo aquí en Costa Rica, e inclusive el bolero. El bolero se baila aquí como no se baila en otros lugares. Y la gente que ve la película de otros lugares, si ve esta expresión particular de baile, queda realmente muy sorprendida. Bueno, y vamos a hablar mucho de la música, porque siendo un elemento tan importante de la película, lo vamos a dejar para nuestro tercer bloque de esta conversación con Iván Porras, director costarricense, y la película El baile de la gacela. Ya regresamos. El baile de la gacela, una coproducción costarricense mexicana, que pronto usted podrá ver en los cines costarricenses. Tenemos a Iván Porras, el director. Muchas gracias. Iván, decíamos de la importancia de la música en la película. La música es protagónica en la historia, realmente. Contar una historia de baile, necesitábamos la música que acompañara a esa historia. Y tuvimos el privilegio de contar con sesiones musicales de muchos artistas nacionales, entre ellos son de Tiquicia, la agrupación Apú, pero gran parte de la música fue hecha especialmente y originalmente para la película, composiciones cuyas letras también hablan un poco de lo que le está pasando a los personajes. Esto lo trabajamos en México, al ser la película coproducción con México, gran parte de la finalización de la película, en esto la música también, fue hecha ya, y tuvimos el privilegio de trabajar con Camilo Freudeval, Raúl Bitsi, la orquesta Goliath, componiendo salsas, boleros, merengues, particularmente el caso de Camilo y Raúl es muy interesante porque son dos compositores y productores musicales que han trabajado mucho en la televisión de allá, en cine latinoamericano en general, y bueno, recientemente hizo la música de esta serie que ha sido tan exitosa en Netflix de Luis Miguel. Esto fue un reto para él, porque uno dice que hace un argentino que vive en México haciendo música tropical, y resultó que él enganchó, él había trabajado unos años en Cuba, había investigado mucho de música tropical, y conectó mucho con la historia y con las texturas musicales que podía tener esta película. Los valores de producción son altos en todos sus aspectos, en la fotografía, hablábamos también de la importancia del guión, de la historia, hablamos ahora de la música y la música nos lleva indefectiblemente al sonido, que también creo que tuvieron que prestarle una atención muy especial. Claro, en general, el equipo de producción y particularmente yo pienso que el cine es la suma de muchos pequeños detalles muy cuidados, realmente, como decías vos, el guión fue un trabajo que nos tomó mucho tiempo, y el sonido es nuestro gran reto en Latinoamérica, es nuestro gran reto en el cine independiente, porque es donde nos quedamos votados, porque llega un momento en el que la mayoría de las producciones ya han pasado un largo camino, y es la etapa final, y es costoso. Aquí por dicha pudimos hacerlo con México, con nuestra coproductora mexicana, Omar Juárez, fue nuestro diseñador sonoro, pero también venía un registro sonoro muy potente de Gastón Sáenz, que es un sonidista tico, entonces tuvimos chance de generar un diseño sonoro en las condiciones que queríamos, y además que fuera un diseño sonoro expresivo, que no se quedara simplemente en el acompañamiento, o que simplemente sonara bien, sino que generara una atmósfera que acompañara a los personajes. Hay mucha frescura también en cuanto a la participación en todos los ámbitos de la película, uno ve nombres que no son, por ser un país tan pequeño, los nombres se tienden a repetir, en las diferentes áreas de la película, y aquí vemos gente que tal vez no estamos tan acostumbrados, pero que hacen un trabajo también muy profesional. Hay mucha gente, hay mucha gente de diferentes lugares que colaboró, yo creo que es una película multicultural en ese sentido, porque si bien es cierto es una película tica, tiene su coproducción en México, pero también el fotógrafo, por ejemplo, es un colega y amigo nuestro brasileño, yo tuve la oportunidad de trabajar el guión con asesores y con guionistas de diferentes países, entonces creo que eso nos dio chance, nos dio la oportunidad de construir algo local, pero que dialogara con otras culturas, sin que perdiera su esencia también, que era importante para mí. Esta, digamos, la receta del baile de la gacela tiene ingredientes muy apetecibles, digamos, para la audiencia, porque se conjuga una historia muy bonita, yo diría que es una historia hermosa, ¿verdad? con estos protagonistas que decís que son como muy espontáneos, que aportan mucho de quiénes son ellos, pero también esta música bella de diferentes géneros musicales, muy bien interpretada y en el cine, yo me imagino que si a la persona le gusta el baile, le va a costar quedarse en la butaca. Yo creo que la película tiene varios elementos que encontramos en las proyecciones que tuvimos en Montreal y en otros espacios de proyección que hemos tenido que nos sorprenden, porque realmente hay gente que conecta por el baile, hay gente que conecta por la historia de los adultos mayores, hay mucha gente que conecta con la posibilidad de estos personajes entreñables, además la película es un drama con comedia, entonces esto hace que la gente la pase bien, mucha gente pasa y es como, mira, lloré, me reí, pero ante todo la pasé muy bien, entonces creo que hay un viaje emocional interesante y digo, porque hay gente que me lo ha llegado a decir que conecta con la película, conecta con la historia y yo creo que esa es una oportunidad de que la gente de Costa Rica este 11 de octubre que estrenamos en salas de cine tengan la posibilidad también de conocer el baile de la gacela y que ojalá nos puedan acompañar. A eso iba, después de que hablamos de todo esto, importantísimo que nuestro público televidente pueda saber cuándo y dónde puede ver la película, efectivamente, 11 de octubre en diferentes salas de cine, aún no tenemos como las salas fijas porque aún no sabe unos días antes, pero el 11 de octubre y si lo que yo incentivaría a la audiencia, a la gente que quiera ver el baile de la gacela, lo incentivaría a usted también, ojalá que pueda ir a verla el primer fin de semana porque para las películas nacionales el primer fin de semana es decisivo y a veces nos pasa que vemos que buena que esta película tica o cualquier otra película que me gusta y creo que la voy a ver no ahora, la veo después y de repente ese después hace que la saquen de las salas de cine porque las películas necesitan como su asistencia el primer fin de semana. Sí, ojalá que de verdad la gente la vaya a ver en ese primer fin de semana porque es una película que necesita o que merece mantenerse suficiente tiempo en cartelera porque es un esfuerzo muy grande el que se ha hecho y no quisiéramos que fuera tan efímera su paso por las salas. ¿Alguna otra proyección que tenga el baile de la gacela internacionalmente, más festivales? Ok, nos invitaron al festival Ícaro de cine centroamericano, vamos a estar en un festival salvadoreño en Xuchitoto y también vamos a estar en el festival de Seattle Latino en Estados Unidos y hay otros más que vienen en camino pero que no están completamente confirmados al día de hoy. Esperaríamos algún día verla que la podamos presentar aquí en el canal 15 de UCR cuando cumpla toda su ruta de cines y salas sería para nosotros un honor poder presentarla acá. Bueno, si hay un espacio que dialoga sobre el cine y la cultura en este país es el canal de la UCR iba a decir canal 15 porque cuando yo trabajaba acá seguimos siendo canal 15 UCR es lo que nos lo que nos identifica vamos despidiendo el programa Iván y quisiera darte la palabra para hacer un cierre sobre esta experiencia de haber hecho esta película. Bueno, a ver, yo creo que la experiencia de hacer una película es una experiencia transformadora que lleva muchos años de la vida hay gente que dice que la película no cambia a las personas o sea que las películas no cambian a las personas pero definitivamente yo sí creo que lo cambian a uno como artista como realizador como creador si lo cambian a uno creo que esta película si bien no te cambia como espectador te siembra algo una idea de posibilidad de cambio y creo que esa idea de posibilidad de cambio pasándola bien es una oportunidad que los espectadores deberían darse y podrían disfrutarlo y nada más invitarlos a que participen en nuestras redes sociales estamos en facebook con el baile de la gacela y hay una comunidad que estaba recibiendo detrás de cámaras algunas anécdotas de la película y un poco más de información por si quieren saber más al respecto muy bien quedan entonces invitados para ir a ver a los cines el baile de la gacela a partir de este 11 de octubre ojalá en el primer fin de semana para garantizarle a esta película costarricense una prolongada vida en los cines y en las salas costarricenses yo se la recomiendo de verdad que la va a disfrutar si le gusta el baile probablemente va a bailar ahí mismo en el cine o si no después va a ir a buscar un salón en donde quitarse las ganas que le va a provocar a esta película de bailar quédese con nosotros aquí en canal 15 de UCR en donde hacemos televisión con sentido de bailar de bailar de bailar de bailar